Delante de tus ojos, ya no enrojecemos, a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de los pueblos, nos guardas como un resto, para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotar estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces, el día del regreso, para los que comían su pan en el desierto. Exulten mis entrañas, alegrese mi pueblo, porque el Señor que es justo, revoca sus decretos. La salvación se anuncia, donde has hecho el infierno, porque el Señor habita, en medio de su pueblo. Amén. Amén.